Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a un programa más del Gran Chef Famoso por dos. Hoy comienza la ronda final de esta difícil competencia. Una de las etapas más tensas de toda la temporada. Además, hoy es un día especial porque ellos se deberán esforzar por ganar un doble beneficio. Solo quedan cinco duplas y una de ellas levantará la tan ansiada olla de oro. Desde el día uno venimos entregando puro trabajo. Nuestro lado competitivo, muchas veces incomprendido, nos trajo hasta acá. ¡Nos merecemos esa olla dorada! Nuestra dupla ha sido dinamita desde el día uno. Y eso culminará el día que lleguemos a la final. Hemos confirmado que nuestra conexión como dupla es la mejor del programa. ¡Ajá! Y el ser competitivas nos ha ayudado a llegar lejos. A pesar de haber ingresado tarde a la competencia, hemos demostrado que es difícil sacarnos y que sazón sí tenemos. Somos los participantes que más hemos evolucionado. Y no queremos irnos faltando tampoco para la gloria. Ya los escucharon. Ellos saben lo que quieren. Solo deben sobrevivir a las eliminaciones diarias que tendremos desde hoy. ¿Qué dupla logrará eso esta noche? No se muevan, que ya volvemos. Muy buenas noches a todos los chefcitos en sus casas. Muy buenas noches, mis queridísimos jurados. Bienvenidos oficialmente a la ronda final del gran chef famoso por dos, señores. Tremendo, tremendo el camino que han tenido que pasar nuestras cinco duplas que ingresarán a la cocina el día de hoy a lo largo de toda esta temporada, señores. Y ahora, por favor, sin más dilación, recibamos con un fuerte aplauso en la cocina del gran chef famosos a nuestras cinco duplas finalistas, señores. 12 duplas estuvieron en esta cocina y estas duplas son las mejores cinco, señores. Y de aquí en adelante hasta la final eliminaremos a una de estas duplas todas las noches hasta que una de estas duplas se haga finalmente con la olla de oro. Recibamos con un fuerte aplauso en la cocina a nuestras cinco duplas finalistas. ¡Celín y Marisol Aguirre! Pablo Saldarrea y Gabriel Calvo, Damián y Toyo, Steve y Austin Palao, J. Benz y Angie Arizaga. ¡Ay, qué emoción! Llegar ya hasta acá es una emoción enorme. Es un paso enorme. La verdad que estamos súper contentas y nada, queremos seguir con todo. ¡Bienvenidos, bienvenidas a las cinco duplas finalistas, señores! ¡Bienvenido, muchachos! 12 duplas, 12 duplas son las que han pasado por esas estaciones de cocina, por todas y cada una de estas estaciones de cocina a lo largo de toda esta temporada. Y ustedes son las mejores cinco duplas, señores. ¡Bienvenido! No sabemos cómo, pero no importa. Solamente una dupla se hará con la olla de oro. ¡La olla de oro! Desde el día de hoy hasta la gran final, eliminaremos a una dupla en cada episodio, hasta que finalmente una dupla, como bien dice usted, señor Benz, se haga con la olla de oro. ¡La olla de oro! ¡La olla de oro! ¡La olla de oro! ¡La olla de oro! ¿Cómo creer, amor? ¿Somos los cinco finalistas? Sí, estamos entre los cinco. ¡Tómate, pellizco, eso! ¡Amor! ¡Pero tú me has dicho! ¡Lele, mi hijo! Ya, perdón, perdón, perdón. ¿Pero ahora sí ya crees que estamos entre los cinco mejores o no? Sí, sí, te creo, te creo, te creo. Antes de empezar, antes de saludarlos, quería comentarles que estoy un poco triste por la partida de Luigi Carvajal y de Ricky Trevitazo. La verdad, estoy triste porque, entre otras cosas, yo les había hecho una promesa. Y me gustaría que ustedes me ayuden a cumplir esa promesa. Yo les había prometido, el día de hoy iba a ser que todo el mundo bailase colegial. ¡Eh! Así que, por favor, yo la voy a entonar y ustedes van a bailar porque es una promesa que quedó inconclusa y es un homenaje que quedó inconcluso. Así que, por favor, quiero que todos me acompañen bailando colegiala como puedan, como puedan. Colegiala de mi vida, yo te quiero y te adoro. Un gran saludo para Ricky Trevitazo y Luigi Carvajal, que se quedaron, señores, con el pan casi por entrar al horno. Damián y Toyo, Toyo y Damián, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a la etapa final del Granche Famosos. Felices por llegar hasta esta parte, pero si nos tenemos que ir, nos vamos a ir felices también. Y si tenemos que ganar la olla, felices también. Bueno, hemos pasado tres eliminaciones, ¿no? No ha sido tan fácil, digamos. Tres eliminaciones, repechajes, caídas, levantadas, quemadas, cortes. Yo creo que lo que aprendemos de esto es que, así como el todio se cae, hay que aprendernos a levantar. Así que ese es el mensaje de hoy. Selin Aguirre y Marisol Aguirre, muy buenas noches. ¿Cómo se sienten? Felices de estar en esta ronda final, en verdad. Nerviosas también. También, súper nerviosas. Así que vamos a respirar y a tomarnos con calma. Y queremos dar todo, 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 porque queremos levantar esa olla de oro. La más difícil, pero acá estamos, acá estamos. Señor Calvo, señor Saldarriaga, qué alegría de verles. ¿Cómo se encuentran ustedes el día de hoy? Bienvenidos a la ronda final del Gran Chef Famosos. Buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Chef Giacomo, Misnelli, Juez Macías. Gracias. Estamos bastante entusiasmados, aunque no lo parezca. Estoy manteniendo mucho la calma, estoy sereno. Así que hoy día vamos a hacer las cosas como se deben. Como si fuera una cocina de restaurante. Y ser un bálsamo de paz. Yo quiero agradecerle a todo el equipo, pero hemos venido a ganar. ¡Bien! ¡No, que salga Holc otra vez! Señor Steve, señor Austin Palau, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Felices de llegar a esta instancia. Todos mis compañeros que están acá la rompen. De verdad les deseo lo mejor. También vamos a dar todo lo mejor. Con todo el poder, pues. Con todo, con todo el poder de todos los universos. Así que ya saben, así que ya saben. Por favor, evitemos golpear la mesa con el culo. Pero si recién empieza el programa. No, no. Estamos con todo el poder. Así es. Por mi vasta experiencia, una final más, una final menos. Como un recreo. ¡Participante Bench! ¡Participante Arizaga! No los vemos desde que celebramos aquí su Baby Shower. ¿Cómo se sienten el día de hoy ya en la etapa final? En la ronda final del gran chef famoso. ¡A la suerte! Bienvenida. Gracias, buenas noches con todos. La verdad que contentos, felices. Con toda la energía de llegar hasta la etapa final. Hasta llevarnos la olla. De por sí igual agradecidos porque hemos aprendido a cocinar muchísimo aquí en el programa. Este bebé ya también va a salir siendo un chefcito de todas maneras. De todas maneras. Así que felices, felices por eso, la verdad. No, ya después de esto, olvídate. Este va a ser un bebecito que no va a nacer con su pan bajo el brazo, sino con su espátula bajo el brazo. ¡Ajá! Y su olla en el otro brazo. ¡Ay, ay, ay! ¿Tú te imaginas, amor, que salga y llore como Peláez? ¡Coño! Yo de todo corazón estoy agradecido con la familia del gran chef, de verdad. Levante, quien levante esa olla más que merecido. Pero vamos a dar batalla. ¡Sí, me gusta, señores! Dicho esto, oficialmente queda inaugurada la ronda final del gran chef famoso por dos, señores. ¡A por esa olla! ¡Buena suerte a todos! Y ahora sí, momento de hablar del primer plato de esta noche. El primer plato de esta noche es un clásico de la cocina moquehuana. Se come mucho en Lima. Ah, bueno, es el que estoy pensando. Sí, dulce. Maravilloso, espectacular. ¡Uy, qué delicia! Está bueno para una ronda de eliminación, una ronda final. ¡Uy, ya me puse nervioso! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Guargueros con manjar blanco de olla. ¡Buenazo! ¡Riquísimo! ¡Ah! Estoy con un signo de interrogación. ¿De cómo son? Porque guarguero es un postre. No, 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 no. ¿Ha visto los alpajores? Sí. Y así no son. Bien, participante, yo le voy a explicar sobre el relleno, que va a ser un manjar de olla, o van a tener que tomar decisiones acá, ¿no? Para hacer un manjar de olla es simplemente poner una lata de leche evaporada y una lata de leche condensada en una cacerola y llevarlo a fuego y mover por unos 40, 45 minutos sin dejar de mover hasta que se caramelice el azúcar de la leche condensada y se vuelva un manjar blanco de toda la vida. Eso lo tienen que enfriar. Toma bastante tiempo y tienen que estar ahí pendiente, moviendo. La otra forma de hacer un manjar rápidamente, y creo que es la que yo haría, pero tienen que tener mucho cuidado porque ya han pasado incidentes serios acá, quemaduras serias, con tilsa, por ejemplo, es en la olla a presión. Para hacerlo de esta manera es la lata de leche condensada, le quitan el papelito, limpian bien las partes que pueden tener pegamento para que no vayan a saturar el pitón, la válvula de escape del vapor, ¿no es cierto? Y la meten en la olla a presión cubierta de agua y la cocinan unos 30, 35 minutos desde que sale la presión. La sacan con cuidado, la enfrían en un baño maría, indispensable enfriarla, porque si la abren caliente, la misma lata es una olla a presión. Entonces va a salir disparado todo el manjar como ya ha pasado antes y se pueden quemar. Así que la sacan de la olla a presión, la enfrían en agua con hielo, una vez que esté fría, que la puedan coger con la mano, ya la pueden abrir con seguridad y tranquilidad. Ese es el relleno, manjar blanco. Chicos, ahora les voy a dictar cómo hacer la masa para los guarueros, ¿sí? Primero anoten los ingredientes, por favor. 225 gramos de harina sin preparar, 50 gramos de mantequilla derretida, sin sal, 3 cucharadas de vinagre blanco, 2 cucharadas de pisco y 8 yemas. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esta preparación? En un bowl vamos a cernir la harina, vamos a cernirla con un colador y nos quedamos con la harina sin preparar cernida. Luego de esto, vamos a integrar las yemas en la misma harina. Luego, podemos derretir la mantequilla directamente al fuego, no muy alto para que no se nos queme, o lo pueden hacer también en un baño María, como prefiera. Agregamos la mantequilla derretida, 50 gramos de mantequilla derretida. Agregamos las 2 cucharadas de pisco. Añadimos las 3 cucharadas de vinagre blanco. Con las manos bien lavadas, de preferencia, o si quieren lo pueden hacer con una espátula, integramos bien toda esta masa. Amasamos bien y una vez que ya la tenemos integrada, la vamos a pasar a nuestra mesa de trabajo. En la mesa de trabajo le damos una amasada más, no es necesario amasarla mucho. Cuando ya esté integrada, la vamos a poner en un papel en film, la envolvemos y la dejamos reposar por 15 minutos. Luego de estos 15 minutos, vamos a espolvorear un poco de harina en nuestra mesa de trabajo. No mucho, porque no queremos que tampoco se nos craquele la masa, sino solamente para poder trabajarla, la vamos a colocar y con la ayuda del rodillo la vamos a estirar. Siempre que estiremos la masa lo vamos a hacer de centro para arriba, de centro para abajo. Estiramos bien la masa hasta que nos quede tan delgadita que puedan ver ligeramente, tampoco queremos que se rompa, que puedan ver ligeramente el fondo de su mesa de trabajo. Tiene que quedar delgadita, 1 o 2 milímetros de grosor. Luego van a tener unos cortadores circulares y vamos a trabajar con los cortadores, generando unos círculos, más o menos unos 10 a 12 círculos para tener los moldes de los barbueros. Luego estos círculos, estas masitas que nos van a quedar con la ayuda de sus dedos, van a mojarlo con agua. Mojamos la parte superior y cerramos formando unos tubitos. Los dejamos reposar en una fuente y luego los vamos a llevar a fritura profunda. Con cuidado, con la ayuda de una espumadera, los vamos retirando y los pasamos a papel absorbente. Una vez que están listos, que están doraditos, los vamos a rellenar con la ayuda de una manga pastelera, que van a usar también con una boquilla. Le meten la boquilla primero a la manga, ya saben, rellenan su manjar. Llenamos por ambos lados los barbueros, los vamos a poner donde los van a presentar y espoloreamos un poquito de azúcar impalpable. Y listo, ya está. Bueno, el majarmaco y yo ya sí lo sabemos hacer. Pero los barbueros... Los barbueros... Ya, mira, estas alturas, hermana, ya... No, con todo, ya está. Atentos, mis queridos participantes, porque les voy a dar la información importante para la preparación de... ¿Seis? No, seis. No, diez, diez, diez. ¡Ah, diez! ¡Ah, diez! ¡Ah, diez guarbueritos! Vamos a tener exactamente... 50 minutos. 80, 90. Es más, usted quiere 50, nosotros le damos 60 minutos. 60 minutos, señores. Tiempo más que de sobra para hacer estos guarbueritos. Eso sí, les recuerdo, por si no se han dado cuenta, que en la etapa final del granche famoso siempre las cosas se van poniendo más difíciles. El día de hoy, la dupla que logre preparar el mejor primer plato de esta noche tendrá una parte de la segunda preparación del día de hoy completamente resuelta. Evidentemente, la parte más difícil, más complicada y la parte que le va a quitar más tiempo a sus compañeros estará completamente resuelta para la dupla que logre preparar el mejor primer plato de esta noche. Así que, esfuércense, señores. Y ahora sí, ¡estamos listos! ¡Estamos listos! ¡En sus marcas! ¡Listos! Esto es fácil, señor, señor Palau, ayúdeme. Uno, dos, tres. ¡Aguarguenos! ¡Ah! ¡Estamos listos! ¡Aguarguenos!